Como la mítica ave, Liz Alfonso Dance Cuba renace de sus cenizas este 2023. Inspirada en la ciudad maravilla y en sus insímiles realidades, Habana Fénix se erige, según sus creadores, como una reconstrucción que dialoga y conecta con el público desde lo emotivo, lo sensorial y conmovedor. Es a su vez un gran homenaje a la figura de Eusebio Leal, porque todo parte de una frase que dijo él que dice yo le he visto salir y levantarse, yo le he visto salir de las cenizas y levantarse como el ave fénix. Ese fue nuestro leitmotiv durante todo el montaje del espectáculo. La obra en cartelera del 5 al 21 de mayo en el Habanero Teatro Martí está llena de matices y puntos de giro. Es diferente a lo que el público ha visto de la compañía, asegura en conferencia de prensa Liz Alfonso. Los que llevan todo el hilo conductor del espectáculo son los constructores, los restauradores de la oficina del historiador de la ciudad, los restauradores de la Habana Vieja, los que hacen día a día que el sueño se mantenga vivo. Eso son nuestros bailarines también. Y a partir de ahí se tejen los cuadros y las escenas que van desde nuestro ADN, es decir, desde la presencia de España y África en nuestro ADN hasta la actualidad. Por primera vez, coreógrafos que no forman parte de la agrupación danzaria se unieron al equipo de creación para elaborar un espectáculo que también rinde tributo a la ciudad en ruinas y a las memorias que nos acompañan. Habana Fenix para mí ha sido un reto bastante fuerte porque no es el ámbito danzario donde mejor me desempeño, pero poco a poco con el trabajo que hemos desarrollado en la compañía, con las clases, magistrales con maestros importantes que hemos tenido, como que nos han ido preparando y como que me siento mejor preparado para afrontar el espectáculo. En funciones anteriores que he sido de solista, va más a lo que quiere contar una historia, a lo que bailo, a lo que siento y esta vez es más, refleja mis emociones más internas, las historias que nos cuenta la maestra acerca de cada coreografía, toca cada parte de nuestro cuerpo y espero que toque de ustedes también. La banda sonora de Habana Fenix proviene de una selección de compositores cubanos como Amadeo Roldán, Sindogaray, Guido López Gavilán, Gerardo Alfonso, Roberto Varela, entre otros. Es un Fenix que resume en él lo que es el espectáculo. Si se fijan bien, él viene arrastrando toda la basura que significa el hecho de la ciudad en ruinas y el hecho de las memorias que nos acompañan a través de los tiempos, como diría nuestro querido Eusebio. Pero que en un remolino se levanta y es capaz de convertir todo eso en un alma que huela por sobre la ciudad, por sobre el universo, para transmitir esperanza. Habana Fenix, inspirada en la capital cubana y su capacidad de resurgir ante las dificultades, constituye el próximo estreno de la compañía Liz Alfonso Dance Cuba, un espectáculo que, según afirmó su directora, continúa fiel a las esencias, pero que se reconstruye sin dejarse vencer. María Carla González Mir, Cuba Visión Internacional.